Buenas, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a reaccionar en esta oportunidad a Anuel AA McGregor ¡Llenó tu odio! El menos fan A ver Actúa como McGregor ¡Uy amigos! ¡Igualito! ¡Así pega! ¡Má McGregor! ¡Tienes ganas en el hombro hablando! ¡Me ayúma en el error Roy! Lo logramos todo el mundo me está comparando con Yankee Condon ¡Tengo una Capitón en el carro cabrón! ¡Soy Ben Wallen en Detroit! ¡Ey! ¡Le visteo el gatillo y todas las balas te entran sin condón! ¡No hay un player! ¡Me ayúma en el carro cabrón! ¡Me ayúma en el carro! ¡Ey! ¡Me ayúma en el carro! Bendiciones para todos mis hermanos, dinero y salud ¿Quién carajo eres tú? ¿Quién carajo eres tú? ¿Quién carajo eres tú? El respeto se gana, aquí tu traición y va para el tabú Cabrón, yo tengo hermanos, no tengo amigos Son hijes putas, todos asesinos Le dimos dos de cuatro, siete y se vino Y ahora uno tirado al frente del casino Ángel y demonio en la cabina La corta de Baja, la Yelci, ella y el Molina Ya todo esto es rutina Los de 100 son azules como el pelo de... Yo llego pa' los Grammy y dejo el palo en el carro con tres peines de banano Ando con par de cubanos pero aquí se fuma pasto, aquí no se fuma vano Los ojos rojos como el diablo y sienten la vibra de un demonio cuando yo camino Que tú quieres que te secuestremos y que te matemos torturado O que te matemos a tiro Te voy a meter biribambam porque a la cuarenta le puse... Ey, 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 ese era NITES Están simulando a NITES Es de la izquierda, es NITES Es de la blanquita pero estoy enamorado de la treinta que es morena Yo estoy bien millonario y el cabrón que me arresto está esperando la quincena El dinero está entrando Federale Ventilando Si, 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 si Yo rifleto y comprando Mi diablo Cazando Que en cara eres tú 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 Bendiciones para todos mis hermanos, dinero y salud Dinero y salud Que en cara eres tú Que en cara eres tú Que en cara eres tú El respeto se gana, aquí tu traición y va para el tabú NITES DIA Yo sí, Tyson en el 96 Y cogí por ti, tirando el fade away Cabrón yo le dije a mi almero Que la capito en los partes como la pierna de Magrebel Te metemos 38 en la carota como yo en la en el flujen En el Lambo, Bruce Wayne Tú no fueras Drake Si yo no fuera el líder Wayne Si yo nadie, si un Grammy Si yo un Grammy, le compro una casa de dos millones a Mami Cintas amarillas y tiza El que quiera aporto se la damos con Ripper en las camisas Pero el cabrón te hacen Para la decisión de la mayor, la mayor, la decisión El notorioso Carlos Macri 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 Este no sé quién es Este no sé quién es Y gracias Dios mío por contestarle a Mami Todas sus oraciones Acabé de cerrar la gira del 2022 Ciento y pico en millones Uuuuh Esa guitarra Uff Esa guitarra Ciento Ciento Necesito La Se puede Ciento Señor qué locura qué locura he estado está bueno perdón no escuché la letra pero el vídeo el vídeo está locuras el vídeo el vídeo está locuras sí es que pasa que ellos lo seguía bastante a mcgregor y bueno por eso hace bueno nada gente si les gustó el vídeo te invito a suscribirse dejar un like y nada nos vemos en la próxima